Bueno, gracias Juan, de verdad, por la confianza, te lo dije desde el día uno. Tremendo teatro que nos montó el productor Juan Osorio tras cancelar la llegada de una nueva aventurera al elenco. Todos nos unimos y en este barco no se hunde, se mantiene a flote con Irina. Al parecer todo se habría tratado de un montaje para atraer la atención del público y promocionar sus obras a través de los medios. O eso es lo que nos dio a entender, luego de declarar en el medio ventaneando, que Irina no se irá de la obra. Osorio recalcó que todos están en un mismo barco y se mantiene a flote con Irina. Baeva, junto a otros actores del elenco, declaró que ella nunca se rendirá y jamás se le pasó por la cabeza a renunciar a aventurera. No tienes nada bueno que decir, pues mejor callarse. Nunca, nada es monedita de oro en este mundo y no le puede gustar todo, absolutamente a todo el mundo. Pero no fue solo el productor quien le brindó su apoyo, sino también fueron los actores del elenco, quienes demostraron estar seguros de la decisión en que Irina se quede. Que Irina se quede con nosotros porque la verdad se lo merece, está haciendo el mejor trabajo posible. No solamente apoyo a esta preciosa mujer, sino que como dijo él, estamos todos en el mismo barco y nada ni nadie lo va a hundir. Pero si antes Irina y Laura recibían críticas de odio, ahora reciben aún más. Pues los internautas tildan a Osorio de fraude por transmitir y vender una idea que claramente no es. Todo comenzó en la función de aventurera del 4 de julio. Cuando cansado de las críticas y de que los medios se le venían encima debido a Irina, el productor Juan anunció que reemplazaría a la actriz para complacer al público. Fue tal el revuelo que causó Osorio con su comunicado, que varios usuarios intentaron adivinar quién sería la nueva elegida para interpretar a Elena Tejedo. Inclusive se arrumoraron dos posibles candidatas para el papel, quienes serían Vanessa Guzmán y María León. Hasta el mismo productor confirmó estar en conversaciones con Vanessa, indicando que ella sería la elegida. Mientras que en otra entrevista hizo señas de que María León también sería la elegida, dejando en duda a muchos televidentes. Para la mala suerte de todos, Osorio nos engañó, rompiendo con las ilusiones de los espectadores que anhelaban ver una mejor aventurera. Aunque todo parece estar perdido, aún se guarda la esperanza que Osorio le tenga preparado un haz bajo la manga al público y nos sorprenda el 18 de julio. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿qué opinas de esta nueva aventurera? ¿Será que nos sorprenderá y si habrá un reemplazo para Irina? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Todavía le tienes fe a Irina? Hasta ahí llegamos, mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. Hasta la próxima.